Osiris es el que quiero que te pongas Bien A ver, voy a echarme un Osiris Que me lo ha elegido mi colega Que no tiene ni punte de smite Que es lo mismo que ruleta Croños, vale He visto peores matchups No sé si invadir, tío No creo, pero... Ay, joder, que puto susto, tío Tío, ¿tú crees que invadir a un puto Osiris? ¿Qué coño, tío? No ha tirado el shell tampoco O sea, ¿qué esperaba que pasara exactamente? ¿Que no le fuera a invadir yo o qué? ¿Robar daños? O sea, esta kill no sirve para nada, ¿sabes? Es más, le beneficia... Yo creo que le beneficia más a él que a mí ¿Ves? Eh, tío Este pavo, tío Uf, ya, tío Voy a calmarme, voy a calmarme, voy a calmarme Voy a calmarme porque me meten en la cárcel Me meten en la cárcel, me meten en la cárcel Si digo lo que iba a decir Me meten en la cárcel No, 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 no Voy a calmarme, voy a calmarme, voy a calmarme, voy a calmarme Uf ¿Qué dices al bodo? Putada que no me había llevado al red, la verdad, pero Por lo menos le he vuelto a matar Farase irá a hacer el blue, me saca pasta y demás, pero Es lo que hay No estoy en un mal macho, no estoy en un mal macho O sea, voy a hacerme luego el Gengis Y creo que me voy a hacer Toxic Fatal y Execution Alguna mierda así me haré, ¿no? Y a la que le esquive el 3 Me puede atirar como un pedazo de mono Yo voy a tener bien sexy con esos 4 Muchas gracias, bro No, no me gusta Necesito manada Voy a regenerar cooldowns para meterle más Para meterle más stuns Bueno, stuns, full and lows Vamos a dar el ulti aquí Vamos a dar el ulti aquí Me he tirado el Horn Shard sin querer, tío O sea, no... O sea, sin querer me refiero que no me he fijado a ver cuántos cooldowns me quedaban Pensaba que no tenía el 2 Y lo necesitaba 100% Cerrate de primero, sí Me gusta ello Me gusta porque el pago se hace defensa el segundo 100% Y ya tengo las pensas Y ya, tomaba por culo aquí A ver si lo puedo matar aquí también Ojo, justo se me ha dado el low Vale, quería blinkearte Como que este pago me estaba tirando, ¿sabes? Como que me estaba tirando en mi cara Y eso a mí no me gusta, tío No me gusta Sobre todo después de lo que ha hecho en la primera... En la primera disputa, tío Tío, tengo la música muy alta, ¿no, tío? Yo voy a dejármela un poquillo para que... Pueda escuchar los sonidos de esa skin de mierda En caso de que esté Yuke dando lo que sea con el tema del 3 y demás Porque no... No se escucha muy bien, la verdad No sé por qué te estás haciendo un gol en Gooseberries, tío Sinceramente, ¿eh? Tal vez en el artículo No sé por qué... No sé por qué... Un poco Pongo que el pavo se cura mucho Me hace bastante daño y demás Pero Luego yo no voy a quitar 20 por básico solo Y no voy a tener uno con 15 No te preocupes No te preocupes Dios mío de mi vida que pesado eres Y me das a ti Me molesta cada eso porque pierdo No es que pierda O sea me da igual que pierda farmeo Pero la torre se me Me la pokea demasiado Y yo a él no puedo pokearle la suya No sé el que lo mate Y tampoco porque no quita una mierda Esto es lo malo de jugar contra el Kronos El pavo se nota que es Dweller Porque es subnormal perdido Pero tiene todo Tiene súper bien pillado el timing De los baqueos Lo que tiene que hacer justo en cada momento Lo tal Lo tal Me ha hablado, tío Duele el promedio, tío Qué puto asco, hermano ¿Qué dice Alex? ¿Qué pasa, Luis? Hagan sus apuestas Me va a insultar Se va a ir a FK Le está dando... Va a venir a mi streaming Me va a gocear Sigue a todo Las tres, genial No, no me ha insultado Vale, buen pouca la torre Voy a hacerme el red Que es importante Porque si no el pavo va a venir Me lo va a hacer y demás Va a presionar más bien Vamos a hackear aquí Y artoxi Voy a hacerme ese cutioner Y me voy a hacer un fatalis Por el simple hecho De que él se ha hecho un fatalis O sea, me lo quería hacer De primeras Pero Con full slow y demás No creo que me hiciese Falta Simplemente que, bueno Viendo cómo juega este pavo No me ha fijado Lleva potty de 3 O sea, de 500 ¿Qué manera más tonta De tirar un sprint Y perder 500 de euro Me quedo congelado? Me quedo congelado Jajaja Joder, bicho Esto pasa, tío Cuando Cuando, entre comillas Aplaudes al rival ¿Sabes? Le dices Kiyo, este tío Tiene súper bien control A los timings Y no sé qué No sé cuánto ¿Qué es lo primero que hace? Pillarse Un fatalis con cronos Y potty de 500 ¿Desde cuándo Atreves a uno de sí La wave? Ah, desde Desde hace un mes Más o menos Si por eso Está tan rota Ahora en la solo Y además La han vuelto a buffar Cosa que no tiene mucho sentido A ver, supongo Que puedo ir a hacer El fire Sin demasiadas complicaciones Voy a puse A esta wave Aquí arriba Voy a ir a presionar Fire Vale, si me sigues Como un mongol Te da forzar Ulti for sure Bueno, va Shell Casi que mejor Para mí ¿Por qué casi mejor Para mí? Para poder hacer eso Cerebro, galaxia No, lo siguiente Le tiramos aquí Phoenix in fire Muchísimas gracias ¿Cómo sería esto para mí? A mí me gusta mucho Pero no lo juego en conquest O sea, en rank En streaming, perdón En streaming No, perdón En rank Conquest Que soy imbécil Tío Vale, voy a hacerme esto No sé qué plan Seguir ahora mismo Porque puedo Puedo hacerme Un puto así Tío Asco de puta Tío Muy bien Pues nada Muy free La verdad Muy free Como ya he dicho El matchup No era tan complicado Como parece Solo tenía que Yo que darle un 3 Y mira que el pavo Ha jugado como una puta Rata sucia De globo acá Classic Dweller Pero bueno Nos hacemos con la win Fácil No hay ningún problema 36 de elo Cerca del 3 con K Y diamante 1 Estamos a 5 base Más o menos De subir A master Y poquito Un poquito Para GM También